cómo están mis amigos les presento aquí un circuito de un sensor de nivel en realidad son cuatro comparadores algunos de los cuales tenemos conectado una red de resistencias que son estas que están aquí que vienen el voltaje partes iguales dice que la resistencia que comiencen aquí en el negativo va pasando todas conectadas en serie hasta llegar al positivo y de cada una de ellas empezando por acá en la entrada negativa 1 tengo este valor de voltaje en la entrada negativo 2 tengo este valor de voltaje aquí es dos quintas partes del voltaje en la entrada negativa 3 que es esta tengo este voltaje de acá es tres quintas partes y en la entrada negativo 4 tengo eso que es cuatro quintas partes hemos dividido el voltaje en cinco partes entonces aquí tendríamos una quinta parte dos quintas partes tres quintas partes cuatro quintas partes ese voltaje va a poner la referencia de los voltajes en los comparadores y las entradas positivas las he unido todas aquí vemos mire esta unidad con esta la 1 con la 2 aquí la 1 a la 3 y la 3 con la 4 todas las entradas positivas de san unidas y las llevo a este potenciómetro que me da un voltaje variable ese voltaje variable va a hacer que la salida de los amplificadores vayan variando de nada a voltaje de bcc la salida de el simplificador es open collector por eso esta resistencia están conectadas en pull up que son las cuatro salidas que van hacia los leds si iniciamos la simulación colocamos aquí el potenciómetro en cero el voltaje entrada de cero luego la salida es ningún led encendido cuando va llegando cuando sube el voltaje vamos a colocar el potencial el voltímetro aquí para ir mirando el voltaje que tenemos en la entrada positiva tenemos cero llegamos a algo así como 2.5 se enciende el primero seguimos subiendo el potenciómetro por encima de 5 5 algo se enciende el segundo seguimos subiendo el voltaje se enciende el tercero más o menos en 8 y el cuarto se nos enciende en 12 eso sería como un sensor de nivel si tenemos aquí un sensor de nivel se va variando el voltaje con el nivel ya sea de un tanque o de algún recipiente pues entonces lo que vamos a observar es que aquí no está nos va a indicar qué tan lleno está nuestro tanque también suele usarse como un metro para medir el nivel del volumen de un amplificador a este se le pueden poner más pero yo lo he hecho con 4 para no hacer tan complejo el circuito vamos a observar bien de cerca toda la conexión del circuito entonces aquí voy a colocar bien para que se logre ver bien cómo están conectados todos los elementos en el circuito y también les voy a regalar el esquemático del circuito que nos lo muestra aquí tinker cat en este lado ahí tenemos nuestro esquemático cómo está conectado todos los elementos en el circuito para poder tomar obviamente una mejor vista de lo que es el circuito como tal vamos a cerrar aquí en este diodo que tengo acá apareció en el esquemático como como un diodo suelto vamos a ver el esquemático mire ya no aparece en nuestro diodo suelto ahí están cómo están conectados los diodos leds cómo están conectados la red de resistencias de 5 resistencias la conexión del potenciómetro y todos los elementos que se conectan al comparador que es el circuito integrado 3 39 muy bien no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera etcétera eso me sirve mucho para yo seguir haciendo más vídeos de muchísimas gracias y hasta luego